Los progresistas quieren eliminar a los empresarios ricos, pero necesitan la riqueza que crean. Los cómicos ridiculizan a menudo a los ricos y la cultura popular los presenta como snobbis. Programas como Bob Esponja y los Simpsons presentan a personajes adinerados bajo una luz poco favorecedora. Rara vez se presenta a estos personajes como empresarios virtuosos a los que se recompensa por aportar valor. Suelen hacer creer a los espectadores que los ricos son la fuente de todos los males de la sociedad, por Instituto Mises para Pan and Pots. Ser percibido como anticlase trabajadora es un pecado capital en la política de América. La clase trabajadora es vista como el motor no apreciado del crecimiento americano. Hillary Clinton descubrió esta lección cuando fue criticada por llamar a los partidarios de Donald Trump, Sexta de deplorables, pero curiosamente expresar desprecio por la clase alta es bastante tolerable. Los cómicos ridiculizan a menudo a los ricos y la cultura popular los presenta como snobbis. Programas como Bob Esponja y los Simpsons presentan a personajes adinerados bajo una luz poco favorecedora. Rara vez se presenta a estos personajes como empresarios virtuosos a los que se recompensa por aportar valor. Suelen hacer creer a los espectadores que los ricos son la fuente de todos los males sociales. Normalmente las representaciones negativas de la clase trabajadora a los pobres suscitan polémica, pero el clasismo ascendente se tolera. El sociólogo Rainer Zittelmann ha escrito mucho sobre el clasismo ascendente y los ricos en la opinión pública. La investigación de Zittelmann se centra en cómo se ve a los ricos en los países occidentales y sus conclusiones no son sorprendentes. Según los resultados del estudio de Zittelmann, los ricos, al igual que otros grupos minoritarios, suelen ser chivos expiatorios a los que se culpa el malestar social. Sin embargo, observa que la percepción de los ricos viene determinada por la educación. En Alemania, Inglaterra y América las personas mejor educadas tienen una opinión más favorable de los ricos. Una posible explicación es que las personas con estudios tienen mayores ingresos y están relacionadas con los ricos, por lo que sus opiniones son más realistas y están menos contaminadas por estereotipos. Su educación también les facilita apreciar la importancia de los ricos en la creación de valor para la sociedad. Por el contrario, los envidiosos sociales tienen una percepción distorsionada de los ricos. Zittelmann documenta que estas personas atribuyen rasgos negativos a los ricos, debido a que sus opiniones están moldeadas por una mentalidad de suma cero. Los envidiosos piensan que cuando unos ganan, otros tienen que perder. La gente corriente se beneficia enormemente de los inventos de los ambiciosos y dotados intelectualmente. El ingenio del petrolero John David Rockefeller hizo más productiva la economía americana en el siglo XIX. Y hoy nuestras vidas son más cómodas gracias a la eficiencia de empresas tecnológicas como Amazon y Google. Sin los rasgos de los ricos, careceríamos de innovaciones modernas. Pero por desgracia, la mayoría de la gente no distingue a los ricos progresistas que acumulan riqueza aportando valor a la sociedad, de los que aumentan la riqueza gracias a las subversiones públicas o a sus conexiones políticas. De ahí que nos ocupemos principalmente de los creadores de valor y de sus atributos que culminan en la formación de empresas dinámicas. Al emprender su estudio, Zittelmann descubrió que los ricos tienen un alto grado de concienciación y apertura a las experiencias. Otros estudios afirman que los ricos tienen una gran propensión al riesgo. La mayoría de los ricos son empresarios y los empresarios sufren altos índices de fracaso, por lo que esto indica que las personas que destacan en los negocios no son solo competentes sino también perseverantes. El ciudadano medio no es tan tenaz como los empresarios que crean empresas dinámicas que transforman positivamente el nivel de vida. En esencia, la riqueza es la recompensa por aportar valor a la sociedad. En lugar de demonizar a los ricos, la gente debería darle las gracias por enriquecer a la sociedad con habilidades útiles. Sin embargo, cuando la envidia es omnipresente en la sociedad, los ricos minimizan su éxito para evitar las reacciones negativas. La desventaja de esto es que el éxito se denigra en lugar de aceptarse. El progreso de la sociedad está impulsado por la pasión de las personas ambiciosas y se detendrá cuando las personas más competentes se sienten desmotivadas para triunfar. Zitterman observó en su estudio que países como América e Inglaterra, con una menor proporción de envidiosos, tiene una proporción relativamente mayor de millonario. Esto es de esperar porque en los países menos envidiosos, el éxito de los ricos motiva a los demás a conseguirlo. Los estudios económicos corroboran la conclusión de Zitterman de que la mentalidad de suma cero de los envidiosos mina el progreso industrial. Un estudio señala que la igualdad económica no consigue mitigar los efectos del pensamiento de suma cero, porque la posibilidad de algunas personas tenga más éxito puede reforzar el pensamiento de suma cero. De distribuir la riqueza no evitará las consecuencias destructoras de valor del comportamiento envidioso. La mentalidad de suma cero que alimenta la envidia solo disminuirá cuando las sociedades promuevan la libertad económica para ofrecer más oportunidades de generar riqueza. Cuando las personas tienen libertad para prosperar, es menos probable que adopten un enfoque de suma cero del desarrollo y aprecian más el éxito porque ahora es una posibilidad mayor. Más que la redistribución de la riqueza, la solución a la envidia es el progreso impulsado por la libertad económica. ¡Gracias por ver el video!